Vámonos más atrás. Al principio, cuando la época renacentista, que digo, una de mis metas para el 2019 es generar otro movimiento renacentista. O sea, yo quiero... Está medio ambiciosa tu meta, güey. Vato, no es solo mía, güey. Hay mucha gente que está hablando de esto. O sea, hablamos de una nueva base era. O sea, de una nueva era del despertar del conocimiento humano. Ok. Nos toca. Llevamos 20 años como zombies, güey, consumiendo entretenimiento barato, güey. La neta. Somos unos changos de circo, güey. Creo que si vemos la historia humana, caería... O sea, ahorita creo que ya podrías pinpointear que va a pasar una singularidad. Sí, estamos en un dark age, ¿eh? Porque se está cruzando la tecnología con la genética, que creo que por ahí va a estar la nueva singularidad. Sí, es otro cambio grande.